En el cielo está mi reina Que yo vengo a venerar Que valiente es María De ahí no hay otra mujer Claro que sí mis hermanos Coronada está en el cielo Esa bendita mujer Aunque muchos protestantes Muchos no quieren saber En el cielo está mi reina Que yo vengo a venerar Que valiente es María De ahí no hay otra mujer Que venga la música mis mariachis En el cielo está mi reina Que yo vengo a venerar Que valiente es María Y de ahí no hay otra mujer Coronada está en el cielo Que yo vengo a venerar Esa bendita mujer Aunque muchos protestantes Muchos no quieren saber En el cielo está mi reina Que yo vengo a venerar Que valiente es María Que de ahí no hay otra mujer Que yo vengo a venerar Que yo vengo a venerar Que yo vengo a venerar